El joven, identificado como Adán Alberto Aguirre Carrillo, de 28 años, conocido como Tato, desapareció desde el martes a eso de las 6 de la tarde, cuando se dirigía hacia el centro de Palmar Norte de Osa. Según un amigo de apellido Hidalgo, se rumora que el desaparecido pudo ser matado y luego lanzado al río Térraba por un comerciante de Palmar por un supuesto intento de robo. Del dueño de la tienda se deja decir que ya el quebró a Tato, que lo agarró, lo fue a tirar a cajón y que lo mismo piensa hacer con el machillo. Y nosotros lo que decimos es que hay testigos y gente que ha oído de boca a él mismo de que él dice que va a hacer lo mismo conmigo, lo mismo que hizo con Tato, igual de agarrar y quebrarlo y lo a tirar allá a cajón. La madre de Aguirre, María Eligia Carrillo, interpuso una denuncia, además sostiene que su hijo no ha llamado a su casa y no es normal que se ausente de esa manera. Yo por favor le pido a todo el pueblo de Palmar Norte que me ayuden en eso porque desde el martes a las 6 de la tarde el juez ha desaparecido. Supuestamente tengo entendido, oído los rumores de que un señor lo montó en un carro y se lo llevó para el lado de cajón, que allá lo mal quebró, no sé qué le dice, qué le habrá hecho más. Solo sé que mi hijo no aparece y que por favor que me ayuden. El organismo de investigación judicial se encuentra tras el caso sobre la desaparición de este joven. Si conoce información de Adán puede comunicarse al teléfono 50 05 23 16 o acudir a alguna delegación de la fuerza pública más cercana. ¿Qué es lo que pasa con C-4 17 o acudir auna لا? Es un nuevozogen periodo donde se abrió este不 Simpleintecos.